Reyes del Agua Gracias por permitirme pertenecer a este grupo de Reyes del Agua Espero poder ayudarlos en lo que pueda Y pasen un excelente fin de semana, estamos en contacto ¿Qué tal? Yo soy Jair del canal Beta Solís Ahora somos parte de los Reyes del Agua Hola chicos, mi nombre es Andrés Y mi canal de Youtube se llama, y de Instagram, El Rincón de Souto Cobo Estas urnas de aquí que veis, pertenecen a ese rincón Y que sepáis que estoy orgulloso de pertenecer a los Reyes del Agua ¡Arriba a esos Reyes del Agua! Hola amigos, soy Cassandra Orozco En TikTok estoy como Cass Orozco Y fui invitada para pertenecer al grupo de Reyes del Agua Muchas gracias por la invitación, saludos amigos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Javo Creador de contenido para el canal La Laguna Marina de Javo Presencia en Instagram, Facebook y TikTok Oigan, me siento demasiado afortunado de pertenecer a este grupo Los Reyes del Agua Por lo que estaré haciendo colaboración con todos los miembros de este grupo Así que no se lo pierdan, suscríbanse a todos sus canales Y no se pierdan los likes porque van a estar muy buenos Hola, mi nombre es Iván del canal Iván Tropical Fish Recién invitado al grupo Los Reyes del Agua Saludos ¿Qué tal amigos? Les saludo a su amigo Spencer de Matic's Reef Un gusto conocerlos, saludarlos Y también es un gusto pertenecer a este grupo Los Reyes del Agua Muy contento de estar aquí Muy contento de poder crear contenido para el grupo Y para todos los acuaristas Espero les guste mi contenido Y otra vez, muchísimas gracias por pertenecer al grupo Dejarme pertenecer al grupo Y nos estamos viendo por ahí Saludos, hasta luego ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Adrián Fuentes del canal Aquaponia Home Y estamos con el grupo Los Reyes del Agua ¿Qué tal amigos? Yo soy Mike del canal Fresh Goopy Life Espero estén muy bien todos Y ya pertenecemos al grupo Al gran grupo de Los Reyes del Agua Cuídense Buenas tardes, tardes, noches No sé si quiero serán allá Mi nombre es Juan Samuel Damián Tengo 18 años Y desde cuando soy parte del grupo de Reyes del Agua